Nos dedicamos a la promoción y comercialización de productos agroalimentarios, entre ellos fruta y vinos en el mercado de China. Vale. ¿Cómo va ese mercado? Bueno, pues según las expectativas va muy bien. Ahora, recientemente, hace unos meses se firmó el protocolo para la exportación de fruta de hueso y de eso se trata, de informar hoy a las empresas de las oportunidades y cómo solventar esas pequeñas trabas o miedos que tienen a la hora de comercializar sus productos en China. ¿Cómo se toman los chinos la fruta llegada de Murcia? ¿Es difícil promocionarla? Bueno, sí que hay que hacer promoción porque en China se tiene mucho en cuenta ese conocimiento de la fruta en punto de venta, entonces es importante que para los productores puedan trabajar con sus importadores y dar a conocer la fruta, la variedad, el origen, que todavía no se conoce mucho en el mercado. ¿Ellos se lo toman bien? Ellos lo toman bien, a ver, a ellos la fruta les encanta, es un producto que en su alimentación ha estado siempre y se encuentra tanto en canales para regalo, en celebraciones, ellos se lo toman como un snack simplemente y es importante que sepamos aprovechar a día de hoy esas oportunidades.